Hola y bienvenido a nuestros videos de entrenamiento. Recuerda que si quieres descargar una versión gratis en PDF de este entrenamiento, puedes hacerlo en el enlace de la descripción o en skillswimming.com. Si eres nuevo aquí y te gustan los videos de natación, te invito a suscribirte a este canal. Para comenzar este entrenamiento, hagamos 6 25s alternando estilo crawl y pecho. Luego, calentaremos las piernas así 4 veces por un lapso de 10 segundos cada vez. Para finalizar el calentamiento, hagamos 4 25s de estilo crawl respirando cada 3 brazadas. Para trabajar en nuestra técnica, hagamos este ejercicio por 8 25s. En tu espalda, con los brazos hacia abajo y haciendo patada de pecho. Intenta tocar tus pies en cada patada y no dejes que tus rodillas salgan demasiado del agua. Luego, haz otros 8 25s, esta vez trabajando en la parte de la brazada. Haz patada de estilo crawl con brazada de pecho. Para el set principal, haremos 18 50s tratando de descansar 20 segundos o un poco más si crees que es demasiado poco. Pero descansa la misma cantidad de tiempo en cada 50. Los 50s serán 1 de pecho y 1 de crawl. Luego, otro de pecho. Luego de dorso. Luego, pecho otra vez. Y por último mariposa. Repite ese orden 3 veces hasta que completes la serie. Intenta hacer los de estilo pecho en una alta intensidad y el resto en velocidad controlada. Luego, haz 2 25s bajo el agua de jalones de pecho. Si tienes la piscina para ti solo, como nosotros, puedes hacer este ejercicio. Principalmente es solo por diversión, pero también aprenderás cómo sincronizar tus respiraciones a un ritmo controlado. Si no tienes memoria fotográfica y quieres hacer este entrenamiento, recuerda que puedes descargarlo en formato PDF haciendo clic aquí. Si te gustan nuestros entrenamientos, puedes ver más aquí, en esta lista de reproducción. Nos vemos ahí. Nada rápido. Nada rápido.